La viuda joven ha cambiado la historia de la novela, la viuda joven comienza la edición con la verdad en apuesta digital y después comienza la edición con la verdad en apuesta digital, pero no de esto se enriqueció la novela a través de organizando las redes sociales Facebook, Twitter y esto ha generado un grupo sin presidentes en el mundo digital pero estamos viendo con la novela de Benevisión, lo de la vida joven fue la primera vez que la novela tuvo un gran éxito como trabajamos, tenemos un equipo producción de unas casi 20 personas en Benevisión.com y tenemos casi 20 personas en Benevisión.com y tenemos productores que ponemos a trabajar juntos con los productores de la televisión y ponemos a trabajar juntos con los productores de la televisión, la nueva que producimos nosotros esto obviamente lo hacemos para las novelas en simultáneo, una de la tarde y otra de las 9pm para esas dos novelas siempre creamos un sitio, creamos contenidos exclusivos, para esas dos novelas siempre creamos un sitio creamos contenidos exclusivos, o sea se hace un patrón nuestro de trabajo, y que hay muchísimo trabajo por detrás para realmente integrar los equipos digitales y de televisión, hay mucho trabajo que se hace tras de cámaras que ellos no lo entienden, pero si, si estamos haciendo eso para acá no lo entienden, pero si, si estamos haciendo eso para acá no lo entienden de hecho ustedes tambien fueron tenendo聽者 que se ocupa por salir Vamos a desarrollar aplicaciones para Nokia el año pasado.